La Rosa Y tenemos también otro personaje Que ya es parte de la agrupación No te me escondas mi niño, vente pa' acá Lo que es la percusión menor El huido, la huida, la bandereta Él viene directamente también No de caña de azúcar, de saña de azúcar El señor Julio Fernández Y ese Amor El aplauso, el aplauso Le dicen la maraca loca Le dicen allá de los arruineros Y una persona que no la puedo dejar de nombrar Ella es la novia de la madrina La que cobra 50 noviares No, no, no La que se encarga también de filmar Y que se encarga también de editar el disco Para que quede plasmado Todo lo que pasó en la reunión Ella es mi esposa La señora Esther Berantegui Bueno Nuestro director musical Él viene del turnero En el saxo El señor José Pérez José Pérez José Pérez José Pérez No, no, no Ya se va y malicero, ya se va Ya se va y malicero, ya se va Ya se va y malicero